Hola gente, bienvenidos al canal y hablando nuevamente sobre la crisis económica que se expande. El First Republic Bank acaba de quebrar, lo compró JP Morgan. Dice el Wall Street Journal, el segundo banco en quebrar, de Second Largest US Bank Failure. Medio raro, porque si vos lo lees en otros medios, por ejemplo este de acá, JP Morgan se queda con los activos del Banco First Republic tras su intervención y cierre. Estados Unidos subasta su decimocuarto banco. En inglés te dicen que es el segundo banco, pero todos sabemos que ya fueron varios bancos que quebraron en estos últimos meses. Y bueno, la cosa se sigue acelerando, se sigue complicando. No hay analista que te diga que esto termina bien, a ver si nos entendemos. No es una cuestión de que hay alguien que dice que sí y otro dice que no es para... No, todos dicen lo mismo. Es más, las voces más conservadoras te hablan de que esperan un colapso del sistema bancario dentro de los próximos seis meses. Ahora, ¿qué quiere decir exactamente eso? ¿Te lo van a decir que es un colapso del sistema bancario? ¿Te lo van a vender? Como que no, todo lo terminó comprando JP Morgan. JP Morgan es como Buy and Large de Wall-E. La película animada de Disney, donde todo era de Buy and Large. Bueno, parece que vamos a vivir un mundo donde todo es de JP Morgan. Medio como que ya estamos ahí, pero las cosas siguen acelerándose. Y hay que entender algo, cuando estos bancos, estas empresas compran o hacen estos salvatajes, lo hacen con la plata tuya. El único que termina pagando todo esto es siempre el mismo, la gente normal. El gobierno de Estados Unidos ha deshidratado a California y ha deshidratado a la primera república. Una gran empresa de Wall Street, JP Morgan Chase, está deshidratando para comprarlo. La primera república de San Francisco es la tercera empresa de mid-sized para... El tercero, acá te dicen que es el tercero. ...tercero en dos meses. Entonces, de vuelta a la misma historia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Colapsa el banco? ¿El banco lo rescata, lo compra? ¿Lo compra con la plata de quién? ¿Saca el señor JP Morgan, saca plata de su bolsillo y lo gasta? ¿Y no va a poder irse a comprar el heladito el fin de semana con la familia? No, eso no va a pasar. Lo pagan con tu guita. La plata que imprimen ellos es un billete de deuda que lo tenés que pagar vos. Con tu sudor, tu sangre, tu sacrificio. ¿Y cómo? Ah, pero Fernando, ¿pero cómo que lo pago yo? Sí, con la inflación. Con la inflación que vos ves hoy en todo el mundo. Igual que hablábamos ayer con Martín y con Gustavo. La inflación galopante en Argentina. Habrá 100% de inflación. Más de 100% de inflación al año. Bueno, la inflación que hoy está pegando en todo el mundo son estas operetas. Esta transferencia de riqueza de todos estos tipos a su propio bolsillo. Vos fijate como el 50% de los depósitos que tenía superaba el máximo asegurado de 250.000 dólares. Entonces, ¿por qué rescatan a lo que ni siquiera estaba asegurado? A ver si nos entendemos. Si yo soy una persona, yo tengo un poco de dinero. No tengo un poco de plata. Genial, tengo en el banco 5, 10, 20, 50.000, 100.000 dólares. 200.000 dólares. ¿Cuántos miles de dólares tengo que tener en el banco? Bueno, generalmente la gente cuando llega a un punto en el cual podés invertir. Decís, bueno, invierto en una cosa, invierto en la otra. Ahora, diversificás un poco. Uno de los motivos por los cuales tratás de diversificar un poco es porque sabés que el monto máximo asegurado en Estados Unidos, para sus bancos, 250.000 dólares. Entonces, intento no ponerme en una posición de riesgo donde más de 250.000 dólares están en riesgo de que caigan y que pierda ese depósito. Pero no, los rescatan igual. Entonces, el máximo que vos tenés de 250.000 dólares está justamente para no proteger a la especulación financiera que la hacen sabiendo que esto puede pasar e incluso esperando que esto pase. Meten la guita, sacan márgenes ridículos de ganancia que terminan quebrando todo el sistema y cuando quiebran porque saben que no es sostenible, ¿qué pasa? Y bueno, quédense todos tranquilos. Los rescatamos igual. Esto es una locura. Esto es como que vos tenés un coche, salís a manejar sin seguro. Yo no necesito seguro para qué, que compren seguro los boludos. Yo no necesito seguro del coche. Voy, choco a una persona, rompo un auto, mato a alguien y cuando me vienen los juicios, me vienen a... No, no tengo seguro. Y ahí viene una aseguradora que nunca me gasté en contratar. Y me dice, no, no, quédate tranquilo. Estás asegurado. Si yo no tenía seguro, si yo tomé un riesgo innecesario, me ahorré esa guita, en vez de estar pagando un seguro, continuamente, salí de cualquier manera y encima me sacan, me salvan. ¿A quién hacen salvataje a la persona que abrió una empresita y quebró? ¿Salvaron a algunos de los restaurantes que quebraron por todo lo que hicieron durante la pandemia? ¿Aseguraron al tipo que quedó sin laburo y estaba viviendo en una situación de miseria? No, eso no. Todos esos que se jodan. Ahora, si vos tenés un montón de guita que está haciendo una ganancia ridícula de una manera que no se puede explicar, salvo ellos mismos. Eso, se cae a pedazos, no importa. Eso sí queda asegurado. Esto no se sostiene más. La verdad es que viene de mal en peor. Y, de vuelta, no hay analista que te diga que esto termina bien. Si esto explota como una bomba o se va desintegrando y queda todo en una miseria colectiva generalizada para todo el mundo, con altísimos niveles de inflación, un sistema económico que no se sostiene más, lo veremos. Pero las cosas vienen de mal en peor. La verdad es esa, con la cuestión financiera. Y esto, desde ya, pero desde ya, pega todavía peor en un lugar como Argentina con la crisis económica que está pasando. Esto quiere decir que no hay ni siquiera alguien que diga, bueno, toma un poco de riesgo, meto plata en Argentina, meto plata en Latinoamérica, o en algún otro lugar donde hay un poco más de riesgo. No, se les escapa a todo lo que es riesgo y todo el mundo se prepara, se agazapa para que empiecen a volar las cosas por el aire. Igual que está pasando ahora en Argentina, como hablábamos ayer con Martín y Gustavo. Nadie quiere gastar, nadie quiere mover un peso a ver qué pasa, porque lo que yo vendo hoy, mañana vale dos veces más. El mango que pongo en algún lado quizás desaparece la empresa y quedo mirando para el techo. Entonces, son momentos muy difíciles donde hay que estar muy atento, diversificar con lo poquito que tengas o lo mucho que tengas, y ser inteligente en lo que te moves. Esto no son momentos justo ahora de andar haciendo grandes movimientos, porque a estos tipos, sí, los salvan siempre. Estos tienen siempre bailout. Nosotros nos quedamos todos mirando para arriba sin saber para dónde correr. Nos vemos en la próxima, cuídense todos.